¡Buenos compañeros! Estamos en un nuevo tutorial, esta vez DaVinci Resolve 16. Este es un programa de edición gratuito que salió hace ya un tiempo, de forma gratuita, quiero decir. Antes era básicamente un programa de corrección de color, de uso profesional para la industria del cine y demás. Y hace un par de años hice un vídeo sobre él justo cuando salió de forma gratuita. Lo que pasa es que lo borré, no me acuerdo por qué, la verdad, hace ya un par de años de ello, así que simplemente no me acuerdo. Pero bueno, que lo borré, así que vamos a hacerlo ahora porque ahora DaVinci se ha actualizado bastante, bastante, bastante. Y ahora está en una versión en la que puedo usarlo. Antes DaVinci tenía muchos problemas, vamos a abrirlo y os explico más o menos qué problemas tenía. Antes DaVinci tenía muchos problemas con el tema de la reproducción en tiempo real. Cuando tienes un PC muy de mierda, como es el mío, que es un FX y una 960, es un PC malo hasta para la época de esto. Creo que hablamos de 2015 o algo así. Es un PC malo hasta para esa época. Eso quiere decir que no podía mover DaVinci. DaVinci consumía muchísimos recursos, muchísima CPU y muchísima GPU para darte un frame rate malísimo. A lo mejor estamos hablando de que la reproducción mientras editabas era como de 8 FPS. Eso me da aquí a la review de la cámara, esa es una review que tengo en proceso. Que tengo en proceso de subir y tal. Que aún no he terminado. Básicamente cuando empiezas a meter efectos en DaVinci no puedes, no podías, mejor dicho, reproducir el vídeo. Vamos a poner todo esto bien, que como tengo un 21 novenos, se pone a un trozo en el que no se va a ver en el vídeo. Así que vamos a hacer así. Muy bien. Este es un vídeo que tengo puesto. Está ahora mismo en la ventana equivocada. Vamos a darle aquí a editar. Aquí como veis tengo un par de efectos, no es un vídeo especialmente complicado, es una review bastante sencillita con un par de cámaras rápidas, un par de textos, un par de transiciones y un par de tonterías, ¿vale? Un par de imagencitas saliendo. Antes había un problema, que es que la reproducción, vamos a darle aquí al play. Cuando vas a grabar con la cámara hay varios... Vamos a quitar el sonido que me voy a volver loco. Ahí está. Antes había un problema de que antes el framerate, mientras estabas reproduciendo el mismo vídeo, el framerate iba mal. Es decir, iba como a 4 FPS, o a 3 FPS, o 5 FPS, cosas así, iba muy mal. No se podía reproducir el vídeo que estabas editando. Y esto a la hora de editar es una mierda, porque, bueno, lo suyo es que puedas ver el vídeo que estás intentando editar. Antes era un castigo intentar editar con este programa, pero ahora no. Ahora el programa va muy, muy, muy bien, incluso con un PC con el móvil mío, lo cual es bastante malo. Este es un vídeo a 1080p, 24 FPS, así que es un vídeo bastante normalito. Luego probaré con un vídeo a 60 para que veáis que ocurre más o menos lo mismo. Si vamos aquí a cualquiera de los efectos, vamos a ver... Aquí, por ejemplo, es un sitio en el que hay varios cortes en un momento, y hay un texto, por ejemplo, y hay varias capas de vídeo. Si nosotros vamos a reproducir esto ahora, si veis aquí el framerate, cuando entremos en un efecto o lo que sea, el framerate no cae, el framerate no cae para nada. Hay lagacillos pequeños de vez en cuando. Esto, para evitarlo, si veis aquí, estoy con mostrar todos los fotogramas marcados. Hay algún lagacillo pequeño que no se nota mucho, pero si le damos aquí a esto, si lo veis, se va a saltar un par de frames. Cuando hay algún lagacito en el programa, se salta frames, si no tienes marcada esa opción. Y en mi caso, prefiero que vaya un poco lento antes de que se salte frames. Si me entendéis, vamos a ver aquí, vamos a desmutear esto, vamos a poner así esto. Cuando no marcas esta opción, el programa intenta seguir el tiempo, tiempo, ojo, tiempo del audio. Es decir, si ahora le damos aquí... ...acelerada, tenía el propósito de enseñar mucho en poco tiempo, y la verdad es que no creo que funcionase mal. Pero sí que hay muchas cosas que me dejen el tintero. Como veis, el tiempo está haciéndose para que vaya el vídeo a la misma velocidad que el audio. Si le damos a todos los fotogramas, cuando haya algún lagacito... Vamos a ver por aquí esto, haciendo así. Comencemos. Para empezar, la review que hice sobre la Gun Park era bastante acelerada. Tenía el propósito de enseñar mucho. Sería mejor que ponga alguna transición o algo, porque es que creo que un vídeo a 24 FPS va a ser demasiado... ...demasiado rápido, quizá. Vamos a hacer así. Comencemos. Para empezar, la review que hice sobre la Gun Park era bastante acelerada. Tenía el propósito de enseñar mucho. Acaba de bajar 25-24 FPS. Mal. Básicamente lo que hace esto es que se va un poquito, un poquito, un poquito atrasado. Es decir, empieza cada vez más y más y más a atrasarse el vídeo. Y eso crea una desincronización mientras se está deshidratando. Sin embargo, puedes ver todos los fotogramas. Vamos a darle de nuevo aquí a esto. Si lo veis ahora, es posible que baje, pero lo que va a hacer el programa es saltarse esos fotogramas. No se va a ver el efecto. Para empezar, la review que hice sobre la Gun Park era bastante acelerada. ¿Habéis visto? Se ha saltado por completo el efecto por no tener esta puesta. Esto puede permitir que puedas ver el vídeo por completo, ¿vale? Siguiendo el audio, pero no es bueno cuando está necesitando. Así que os recomiendo mucho, mucho, mucho mostrar todos los fotogramas. Aunque vaya un pelín atrasado, luego si simplemente lo pausáis y volváis a empezar de esa forma, no va a notarse apenas. Lo importante es que se vean los efectos en este caso. La verdad es que no creo que funcionase mal. Habéis visto que ese efecto es que no queda muy bien aquí. Lo he puesto simplemente para enseñar un poco cómo sería el este para que me consumiese recursos. Pero habéis visto que ha bajado el frame rate. Si yo hubiese seguido, luego cuando llegue, por ejemplo, a esta zona de aquí en la que digo pa mal, esta zona no estaría sincronizada con el audio. Y ahora mismo si lo está, vamos a darle. Móvete, ahí. Si no, porque tiene una flaqueza bastante rompedora. En términos simples, va mal. Ahí lo veis, ahora mismo está sincronizada con el este. Si yo empiezo a poner por aquí un montón de... Fundido a color. Fundido aditivo. Y diría que en realidad con eso sería suficiente, la verdad. Si diría que con eso va a pegar bastante lagacito, pero vamos a hacer así. No solo por el hecho de que tenga... ¿Habéis visto que ha bajado a 6 FPS? Ya que no es un problema tan grave. Con los vídeos en primera persona queda bien y en los que no... No es especialmente... No puede seguir el ritmo del audio. Sino porque tiene una flaqueza bastante rompedora. En términos simples, va mal. Ahora ya no está sincronizado. Ese es el único problema que tiene mostrar todos los fotogramas. Pero sin embargo, si no ponemos esto... Vamos a ver qué ocurre. No solo por el hecho de que tenga un ojo de pez bastante extremo. Ya que no es un problema tan grave. Con los vídeos en primera persona queda bien y en los que no... No es especialmente... Ahora como veis, no se entrecorta el audio. Sino porque tiene una flaqueza bastante rompedora. En términos simples, va mal. En este caso, el audio está sincronizado con lo que ocurre en el vídeo. Pero se está saltando trozos. Está esquipeando frames. Y eso cuando editas no es especialmente bueno. Por lo tanto, como yo edito bastante lento. Es decir, por lo menos yo. He ido bastante lento. Tipo, vale. Vamos a ver este trozo. Sino porque tiene una flaqueza bastante... Vale. Tal corte. No sé qué es lo que ocurra, ¿vale? En fin. Lo que vea necesario. Como yo hago muchas pausas mientras edito. Creo que es más sencillo usar, mostrar todos los fotogramas que la contraparte. Ya que no veo todos los frames. La forma de solucionar esto hay dos formas. La primera es actualizar tu hardware. Tener una buena CPU es muy necesario. Pero en el caso de que no puedas actualizar tu hardware, como yo, hay otra forma de que puedas ver todos los fotogramas y puedas seguir con el audio al mismo tiempo. Es renderizar el vídeo mientras editas. Esto puede parecer una tontería, pero si nos vamos aquí a la... ¿Dónde era reproducir? ¿Sí reproducir? Podemos dar archivos optimizados y podemos renderizar en caché. Ahora mismo está en personalizado, ¿vale? Y si le damos automático... Si veis aquí arriba hay unas barritas, ¿vale? Estas barritas están renderizando un texto, ¿vale? Si veis aquí, cuando hay varias capas, el programa sabe que va a ir mal. No se va a poder reproducir bien el vídeo en esos trozos. Básicamente me va a intentar renderizar, pre-renderizar, digamos, el vídeo antes de exportarlo solo en esos trozos cortos de vídeo. Es decir, va a tardar muy poco en renderizar este trozo, ¿vale? Si hacemos así, verá que lo que yo intento reproducir es este trozo. Y aquí arriba veréis que hay una barrita azul empezando a desplegarse. El programa sabe que yo quiero intentar reproducir esa parte y no puedo reproducirla. Así que está renderizándome esa parte para que yo al reproducirla no haya lagazos. Y esa parte se reproduce como si fuese un solo clip. Porque para reproducir un solo clip estaríamos hablando de reproducir nada más que esto de aquí. Que como veis va a 24 FPS, es normal y corriente. Si yo entro aquí, esto es una animación. Esto al programa le está costando un poco más. Como veis ya se ha renderizado por completo. Vamos a darle a... Vamos a darle aquí a renderizar en caché personalizado de nuevo. Bueno, puedo eliminar. Hay que eliminarlo primero. Vamos a eliminar. No, lo he eliminado ya. Si yo le doy aquí, si veis ahí, va como un poquillo como a tironcillos. No va a menor frame rate porque el frame rate sigue yendo al de aquí debajo. Pero si veis ahí como un pequeño lagacito cuando inicia el efecto. En este caso es solo una imagen moviéndose. No es tan, tan pesada. Pero en el caso de que sea ya un par de efectos, varias imágenes moviéndose, un texto, todo encima. La mejor forma que tenemos de hacerlo es que se vaya renderizando todo. El problema de esto es que aparte de que te consume mucho, cuando editas algo. Por ejemplo, cuando editas, cuando metes cualquier cosa, meto aquí otro clip más. Todo lo que has renderizado aquí ya no te vale. Ya no te vale. Todo eso que has renderizado, que has gastado recursos, que has gastado tiempo, todo eso ya no te vale. Por lo tanto, suele merecer más la pena dejarlo desmarcado hasta que ya tengas el vídeo más o menos dices... Vale, vamos a darle a personalizado. Hasta que tengas el vídeo dices, vale, mi vídeo ya está... Perdón, era con el otro... A ver, ahí era con el otro botón. Hasta que ya tengas el vídeo, vale, dice... Este es mi vídeo. Este es mi vídeo, yo creo que ya lo tengo. Vamos a verificar que el vídeo está bien. Aquí entonces ya sí merece la pena activarlo. Pero mientras editas, no. Mientras editas es mejor simplemente dejar marcada, mostrar todos los fotogramas y que todo siga su curso. Me he enrellado mucho con esto. Vamos a exportar ahora. Hay varias formas de exportar. La que os recomiendo, sinceramente, es que simplemente vayáis aquí a Archivo y Quicksport. Básicamente esto lo que hace es coger los presets que tenga el vídeo. El vídeo, lo que tenga el... ¿Sabe la que cancelar? Todo lo que tenga aquí el... La configuración del proyecto, tal cual como esté aquí, así lo renderiza. Sin más, no le intenta hacer nada más. Simplemente coge lo que está aquí, 1080p, 24 FPS y lo renderiza. En cuanto al frame rate es un poco raro. No sé muy bien por qué, pero hay vídeos que no deja cambiar el frame rate. Si veis aquí, vale, esta es la pestaña de exportación. Aquí abajo tenéis una pestaña donde podemos ir a varias secciones del programa. Aquí, en donde está el cuete este, lanzándose o lo que sea. Es una ventana de exportación. Aquí podemos cambiar los settings de exportación. Por ejemplo, aquí veis que pone 1080p, 24 FPS. Aquí, si veis, podemos cambiar un poco el frame rate, pero sin embargo vamos a abrir otro proyecto. Vamos a abrir... Espérate, Archivo no. Había... Vamos a cerrarlo, simplemente. Vamos a abrir otro proyecto que tengo yo con un vídeo a 60. No sé muy bien por qué, pero cuando estás con un vídeo a 60... Vamos a darle a no guardar, que ya tengo el proyecto guardado. Cuando estás con un vídeo a 60 no te deja exportarlo a menor frame rate. Muchas veces yo hago vídeos a 60 FPS, como por ejemplo este vídeo. Si veis, vamos a abrir aquí OBS. Este vídeo en OBS está aquí marcado a 60, pero este vídeo es un vídeo en... Bueno, es en el escritorio. No necesito que vaya a 60, ciertamente. No me hace falta que vaya a 60. Pero lo tengo puesto a 60, porque son los settings que yo tengo de grabación normal. Podría yo pensar, digo, vale, pues para qué voy a renderizar el doble de frames. Voy a tardar técnicamente el doble. Tardas un pelín menos, un pelín más, dependiendo de muchas cosas. Pero es técnicamente más frames, técnicamente tienes que renderizar el doble. En cualquier caso, puedo decir, vale, pues prefiero ponerlo a 25 FPS, que se va a ver virtualmente igual, más o menos, y voy a tardar dos veces menos en renderizarlo. Vamos a subir el vídeo más rápido, al fin y al cabo. Pero sin embargo, vamos a abrir aquí. Este es un vídeo, es un test que he estado haciendo con un vídeo antiguo, con un vídeo de Dark Souls. Este es un vídeo que tengo puesto a 60 FPS. Si damos aquí a exportar, 60 FPS, si veis, no deja cambiarlo. He intentado varias cosas. He visto varios vídeos de gente que dice que si le damos aquí en atributos del clip y lo cambiamos a... Tú, clic. Vamos a hacer así. Clic, atributos del clip. He visto a varia gente que dice que si cambiamos esto a 25, como veis lo he cambiado, porque estaba haciendo pruebas con ello. Y también el este, la configuración del proyecto a 25 también. Al exportar, se va a exportar a 25, pero es mentira. No se exporta. Quiero decir, lo he intentado ya. No se exporta. Vamos a darle aquí a Quick Export. Si veis, 60 FPS. Se vea exactamente igual. La única diferencia es que va a ir a la mitad del frame rate. Literalmente. Aunque ponga que vaya a 60, se están mostrando 30. Pero en los metadatos del vídeo está a 30. Por lo tanto, los has renderizado. No tardas menos. Los has renderizado. Simplemente está duplicando frames. No es que tarden más con eso, pero sí que se ve raro. Es raro. Cuando tú subes el vídeo a YouTube, por ejemplo, como está este vídeo, ese vídeo se va a mostrar en los metadatos del vídeo como 1080p, 60. Y se va a estar reproduciendo, se va a estar mandando esa cantidad de datos. No entiendo muy bien el por qué, pero no puedes cambiar el frame rate. Sin embargo, en el de 25, bueno, en el de 24 FPS de antes que habéis visto, sí que podía cambiarlo a 30 o a 24 FPS. 24,90 FPS. No entiendo muy bien por qué pasa. Pero, bueno, no sé si Da Vinci sabe sobre esto o piensa cambiarlo, pero va un poco raro. En fin. El programa como tal puede hacer prácticamente cualquier cosa. Vamos a poner aquí un vídeo. La única flaqueza que tiene realmente contra Premiere, por ejemplo, que es el programa por excelencia, ¿no? Para editar. Fuera de Vegas, que es puta mierda. Perdón. Puede hacer básicamente todo excepto efectos. Tiene muy pocos efectos, muy pocas transiciones. Bueno, tiene cortinillas de estrella, que al fin y al cabo eso siempre gusta. Pero no tiene... Aquí lo veis. Cortinilla doble. Estrellas, ¿vale? Vamos a hacer una cortinilla de estrella, nada más que porque me apetece. Vamos a hacer aquí. Tú. Ahí. Estrella. Como veis la dinámica de editajes, como va bastante rápida. Vamos a hacer así. Cortinilla de estrella. A ver, se ha ido muy lento. Cortinilla de estrella. Ahí está. Tiene muy pocos efectos. Tiene muy pocos efectos de distorsión, por ejemplo. De difuminación. Ese tipo de cosas tiene muy pocas. En cuanto a movimientos, como por ejemplo, si le damos aquí al inspector. Como no habéis visto nada de lo que he hecho. Básicamente, lo que he hecho ahora mismo con este vídeo, si veis aquí. He hecho que en la estrella de transformación, aquí tiene una pestañita en el inspector. Le damos aquí. Tiene una pestañita donde poder cambiar el zoom. Vamos a hacer con este trozo de clip. Tiene aquí para cambiar el zoom. Sí, podemos cambiar el zoom. Podemos cambiar la posición. Podemos cambiar la rotación. Y lo que he hecho aquí es una pequeña animación de esto de que le das tú clip. Vamos a darle aquí. Este es donde empieza la animación. Aquí empieza la animación. Y aquí acaba con 400 billones de rotaciones y con el zoom al mínimo. Vamos a hacer así. Y ahora cuando esto se reproduzca, que va un poco como mal. Porque, bueno, le cuesta las transiciones. No sé por qué. Como veis, se está haciendo un... Está rotando el vídeo a mucha velocidad mientras se va alejando. Porque es una animación de mierda. Pero, bueno, es una animación al fin y al cabo. Esto es lo que se puede hacer con Premiere también. Esto se puede hacer fácilmente también. Pero ese tipo de cosas lo único que tiene de malo son los efectos. No tiene muchos efectos. La verdad, tiene poquitos efectos. Poquitas transiciones. Poquitos tipos. Puedes toquetear pocas cosas. Aún así es un programa bastante potente. Sobre todo por el hecho de que tiene la corrección de color. Que no sé usarla. No voy a engañar. No tengo ni idea de cómo usar la corrección de color. Aún estoy aprendiendo a usar el programa, ¿vale? Pero, en fin, que tiene muchas, muchas cosas, ¿vale? Y es un programa muy, muy potente. Con una... Con un gran potencial, podemos decir. Tengo mucha fe en que DaVinci puede superar a Premiere. Premiere tiene la ventaja de que, bueno, tiene la suite Adobe. Por completo. Y todos son programas compatibles entre... Compatibles, ya me entendéis. Suite Adobe. Compatibles. Que funcionen bien en general. Es un poco complicado. Como, por ejemplo, la tonte esta de los marcadores que crasea Premiere. Pero, bueno. Que... Suite Adobe tiene esa ventaja. Que es una suite completa de aplicaciones. Pero, bueno. Resolve es gratuito. Resolve es gratuito. Así que, si os interesa el programa, abajo tendréis un enlace en la descripción para poder descargarlo. Porque, de nuevo, es gratuito. Si os interesa editar, si os interesa aprender a editar, es el mejor programa que podéis aprender. O sea, con el que podéis aprender. El mejor. Punto. Ahora está en un momento en el que es el mejor programa para poder aprender a editar. Y para poder aprender a corregir color. Que es un programa profesional para corregir color. Básicamente, si os interesa todo esto, abajo tendréis un enlace para poder probarlo. Vale. Chao.